¿Dónde estás? ¡Beni Marti, bienvenida! ¡Es un gusto! Aquí estamos, linda mañana de viernes. Y lo que nos reúne aquí a estas grandes mujeres, las voy a presentar, Stephanie Esteves, manager de DAB, a Adriana Abraham y también a Lea Benzazón, porque el 2 de marzo se da la quinta edición de I DAB ME. Este espacio de debate, de motivación, para derivar muchísimos modelos, ¿no? Y traerlos como a esa belleza real, ¿no? Entonces vamos a conversar con ellas acerca de este evento y de qué se trata. ¿Cómo estás, Stephanie? Hola, ¿qué tal? Buen día para todos. Sí, es la quinta edición de I DAB ME y estamos celebrando nuevamente en Uruguay el Día Internacional de la Mujer a través de este evento, que en esta edición reúne a Adriana y a Lea. Además nos acompaña Iliana Silva, Jaime Clara, María Noel Richeto y conduce todo Denise Mota. Es otra instancia más para reflexionar sobre la belleza real, para poder debatir sobre los estereotipos de belleza, para encontrar modelos más amplios que nos permitan valorarnos a nosotras mismas desde un lugar de mayor nivel de confianza y para entender que ser lindas es más que nada una decisión que tiene que ver con la forma en la que nosotros nos relacionamos con nuestra imagen y con nosotras mismas. Y para debatir sobre todos esos temas es que la propuesta es que nos acompañen siguiendo el evento que se va a estar transmitiendo vía streaming en la web bellezareal.dav.com.uy a partir de las 19 horas, así pueden enterarse de los distintos puntos de vista de los invitados que tenemos este año sobre qué es la belleza real, cuáles son las miradas de los otros que nos afectan y nos condicionan tanto y de qué manera podemos encontrar un mejor equilibrio con nuestra apariencia. Bien, Adriana, vas a ser, bueno, parte de esta oratoria. Bueno, un orgullo que nos hayan invitado. Por supuesto, Ceprodi trabaja con la mujer y una de las cuestiones básicas es la autoestima. Es decir, para que una mujer salga adelante, el tema de la autoestima es esencial, ¿no? Cuando llega una chica, una mujer, una madre a Ceprodi generalmente vienen con una autoestima bastante deteriorada por, bueno, violencia doméstica, mensajes que les han transmitido a veces desde muy niñas, ¿no? O no servir para nada, o esto, bueno. Entonces, poder transformar eso, ¿no? Revertir eso en nuestro trabajo y es maravilloso ver cómo la mujer, una vez que se siente contenida, que se siente querida, que se siente entre amigas, que puede conversar, que puede reírse, ¿no? Incluso de los defectos, porque todos tenemos defectos y, este, bueno, es increíble ver ese antes y después, ¿no? Ellas llegan y al poco tiempo, además, lo que tiene Ceprodi es que se han ido agregando actividades como, por ejemplo, la aula de peluquería o recibimos mucha ropa donada, entonces tenemos el shopping, porque nosotros todos hacía lo grande. Entonces, las chicas... No hay una tienda, es ella. Ah, no, no, claro. Entonces, las chicas, al poco tiempo, ya van a la peluquería, ya van al shopping y, bueno, y ya el año pasado, por ejemplo, terminamos con un desfile de modas, que no te puedo decir lo que era, maravillosas y fundamental es el tema de los logros. Yo creo que una, más allá de la apariencia física o de la belleza, porque en Ceprodi todo está enfocado a la estética, como las mujeres producen productos, el producto tiene que ser bello. Además de útil, además de... Tiene que ser lindo. Entonces, el tema de la belleza está siempre incorporado. Pero una de las cosas que fortalece más la autoestima, sin duda, es el ver que logré hacer algo, que esto lo hice yo, que esto le gusta a la gente, que la gente me felicita por esto. Y, bueno, y otra cosa fundamental, que es también un poco el mensaje de la charla, es que no olvidemos que estas mujeres tienen hijos y están transmitiendo estos mismos valores de cuidado, de quererse, de autoestima, a las próximas generaciones. Así que, bueno, por ahí va nuestra charla. Bien, y por acá, Lea, que también vas a hacer algo de oratoria y también vas a hacer el gran cierre musical. Bueno, la música es muy inspiradora y es un medio, un lenguaje de comunicación que prende algunas alarmas, ¿no? Yo siempre digo que los artistas son la voz de la sociedad, ¿no? Entonces, me parece... Estoy muy agradecida por la convocatoria porque, primero, yo pensé que me llamaban por mi beta empresarial y cuando estaba reunida con la gente de edad, descubrí en la reunión que me estaban convocando para un desafío artístico y eso, evidentemente, me levantó. Yo siempre tengo la baja estima en alta, como dice un amigo mío. Y eso, realmente, ya de entrada, estuvo alineado con la ideología de la marca, que es levantar la autoestima. Así que, con algunos meses de antelación, es un grupo muy pujante, tanto la gente de Initiative, la gente de DAB, de Unilever, y la gente de Metro 20, que es una productora, la verdad, que trabaja muy bien y te mantienen todo el tiempo con el desafío y las ganas, la llamita encendida. Así que yo voy a estar ahí un poco para traducir en música estos conceptos que acaban de vertir, que lo hago extensivo también a los hombres, ¿no? Porque no es el tema de la belleza real y el tema de la autoestima y el amor propio, también lo padecen los hombres. Bueno, vamos a tener un panelista, vamos a tener a Jaime Clara, que lo queremos... ...será rodeado de mujeres. Sí, él se las arregla para eso, siempre. Pero con su inteligencia y su trayectoria y todo lo que ha construido, me parece que nos puede aportar otra mirada desde el universo masculino. Y yo creo que quererse es fundamental y quererse no tiene que ver solo con el envase, tiene que ver con quererse uno mismo. La salud es belleza también, cuidarse. Y me parece genial que una empresa grande, corporativa, una cosa tan gigante como es DAB, se tome el trabajo, el tiempo, la inversión y ponga toda su artillería en estimular algo que le hace bien a la sociedad, que es que todos nos querramos... Si vos te querés bien a vos, vas a poder querer mejor al otro. ¿Cuál es tu percepción puntualmente de la mujer hoy en día aquí en Uruguay? ¿Cómo se siente la mujer? ¿Cuál es tu percepción? Yo creo que hemos evolucionado un montón en el tema. Por lo menos si lo miro desde el lado del sector de la música, cuando yo empecé a trabajar en esto hace 20 años, casi la única mujer en la música era Laura Canoura. No sé, te amo, Laura. No había más, había muy pocas, digamos. Y ahora hay como un brote infernal de grupos vocales y de cantautoras y de compositoras y todo, y me parece que como que agarramos viento a la camiseta. Me preocupa mucho el tema de la violencia de género, me parece que estamos pasados y que eso es una cosa que la mujer tiene la obligación de atender y de cambiar, que está en nuestras manos cambiar eso. De seguro, entonces en esta quinta edición también se van a poder abordar estos temas. Y lo genial de todo esto es que se va a poder transmitir vía streaming, arranca el evento 18.30, creo que me cuentes bien los horarios y por dónde lo van a poder ver los que no puedan acceder. Bueno, les cuento un poquito, primero, completando la respuesta que les daba Lea sobre la sensación que tenemos de la mujer uruguaya, contarles que hicimos un sondeo también relacionado a esta quinta edición donde salimos a preguntarle a las mujeres uruguayas cómo se sentían, cómo se veían ellas mismas y de qué manera estábamos o no en sintonía con la propuesta de belleza real y de confianza en una misma que propone DAB. Y la enorme alegría es que estamos encontrando cada vez mayor nivel de respuesta. Mujeres uruguayas que, si bien nos enfrentamos cada vez a una vara de exigencia estética mucho más elevada, también tenemos la capacidad de reflexionar sobre eso y elevar nuestro nivel de autocrítica para zafar un poquito de los paradigmas y poder encontrar la valoración en nosotras mismas. Así que, bueno, esa es una excelente noticia. No quiere decir que no quede mucho trabajo por hacer, porque, bueno, si bien estos datos son alentadores, hay todavía mucho camino por recorrer. Y para eso es que los estamos convocando a que nos acompañen, se sumen con nuestro mensaje y sean también embajadoras de esta misión por la belleza real. Para poder participar del evento, lo más sencillo es que se conecten vía streaming porque todo el evento está pensado para ser transmitido en directo y esto también viene de la mano del espíritu de democratizar el acceso a los contenidos que allí se generen. Que, bueno, no quede reducido a las poquitas personas que nos acompañen en el teatro, sino que cualquiera desde un dispositivo con conexión a internet en el interior del país, desde donde quieran que estén, se van a poder conectar a la web bellezareal.dav.com.uy, así nomás, sin www, bellezareal.dav.com.uy. A partir de las 19 horas empieza la transmisión en directo. También se va a estar transmitiendo por Tele12, así que tele12.com es otra web a la que pueden ingresar para acceder a la misma transmisión. Y los que no puedan disfrutarlo en vivo, en directo, a través de estas dos webs, lo van a poder disfrutar el sábado 12 de marzo, a partir de las 23 horas, en la pantalla de la tele. Y te agrego que en tele12.com barra sorteos también hay entradas dobles que se van a estar sorteando para poder verlo, sí, en la sala Hugo Balso del Sobre, que es donde va a llevarse a cabo. Les agradecemos, los felicito por la iniciativa y, bueno, por esta quinta edición que realmente va a ser todo un éxito con seguridad. Gracias a ustedes y los esperamos a todos para que se sumen a la IDAP. Gracias Martí, un placer haber estado contigo y con esas tres maravillosas mujeres que sin duda va a ser todo un éxito como haya sido en otros años. Así que IDAP.me les recomendamos este miércoles 2 de marzo a partir de las 19 horas.